Hola, soy Antonio Martínez, uno de los propietarios de CrossFit La Forja, y os voy a presentar qué es CrossFit La Forja. Somos un centro deportivo multidisciplinar. Tenemos actividades como CrossFit, halterofilia, movilidad, yoga, tits, triatlón, entre otras muchas actividades. Tenemos otras salas donde realizamos las actividades especiales, como las clases de gimnástico, de movilidad, de yoga, y en el exterior realizamos otras actividades como metabólico o endura. Si aún tienes dudas, no te preocupes, tenemos unos cursos de iniciación que te ayudarán a coger una dinámica de clase y aprender los movimientos más básicos de la manera más segura. Si quieres conocernos, puedes acercarte al Estadio La Cartuja en horario de mañana o de tarde, de lunes a viernes o sábado de mañana. Si quieres seguir a CrossFit La Forja, puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook.